Música Hoy pues nosotros decidimos venirle a entregar la obra aunque no era lo mejor necesario hacerlo porque teníamos la mucha voluntad y sabíamos que él lo necesitaba pero si queríamos venir a dar ese gozo pues a Dios a darle las gracias a Dios por habernos permitido culminar esta obra con éxito y sobre todo con la responsabilidad compartida porque ellos también nos ayudaron muchísimo y eso pues es de agradecerles también a ustedes porque nos encauzaron a que sabíamos que cuando uno quiere hacer las cosas las hace y nada es imposible ante Dios nada es imposible pues no voy a decir el monto de la obra porque yo creo que no es necesario verdad lo que sí quiero recalcar es que hoy se llevó a cabo esta obra y hoy te la entregamos en tus manos Música Me siento contento verdad porque ahora se me hace más accesible la entrada porque antes para mí solo para para mi familia pues para mi hijo era imposible pues tenían que buscar ayuda para yo poder acceder a la casa y para un par de la iglesia los hermanos hacían el esfuerzo en venirme a llevar y bajarme ahí y todo y todo era un esfuerzo grande y sufría la silla también y me siento contento pues porque Dios ha hecho la obra y ha tocado los corazones de cada uno de ustedes y muy contento por la verdad Música Música Se les agradece mucho y que Dios los bendiga porque han estado pendientes pues de cada uno de nosotros las necesidades pues de gente como yo pues viendo las necesidades y yo creo que cada persona que ha recibido un proyecto así se siente muy contenta y bendecida porque se le hace más fácil y más cómodo salir al lugar donde quiere ir Es una gran bendición verdad porque se nos hacía muy difícil movilizarlo ya que estaba muy feo el terreno la alcaldesa un día lo vio verdad de que que no lo podíamos bajar pero gracias al señor verdad que ya le compusieron gracias a Dios que él es el que toca los corazones y que Dios los bendiga y estamos muy contentos y felices Nuestro buen gobierno tiene esa gran voluntad y que vemos pues que todos los ejes y líneas estratégicas apuntan a la familia al núcleo familiar al prójimo y siempre nos está hablando de ese amor al prójimo nos está hablando de esa paz de esa tranquilidad que debemos de gozarlos y las nicaragüenses que hasta el día de hoy tenemos Música Música Música